Hola, les saluda como siempre Alex Mena y en el video de hoy y seguramente también en los próximos días vamos a estar revisando algunas características de HTML5, en este caso con el manejo de las fuentes. El problema que siempre hemos tenido con el HTML antes de HTML5 es que nosotros podíamos sugerirle al código qué fuentes pudiera utilizar. Podríamos decirle, bueno, puedes usar Trebuchet o puedes usar Universal, pero si el usuario no las tenía en su máquina, pues no las podía manejar. A partir de HTML5 nosotros ya vamos a poder decirle que entonces se pueda utilizar una fuente y nosotros se la proporcionamos. Lo que vamos a ver en este video sería pues la opción más sencilla sin necesidad de algún otro servicio, en el sentido de que nosotros simplemente ponemos en la misma hoja donde, en la misma carpeta donde nosotros estemos trabajando, ponemos la fuente, subimos la fuente al servidor y entonces a partir del código, por unas indicaciones en hojas de estilo, pues va a utilizar esa fuente. Lo que necesitaríamos sería la fuente. Digamos, en esta carpeta donde tengo mi archivo con el cual voy a trabajar que se llama ejercicio fuente HTML, pues podría poner alguna fuente, TrueType, OpenType, entonces pues puedo buscarla en mi máquina, en mi máquina, en Library, en Fonts o en Windows, bueno, también podríamos utilizarla. Normalmente la que ocupo para el ejemplo es Andale Mono, pues porque me da risa el nombre, pero puede ser cualquier otra, le digo TrueType, OpenType, entonces bueno, en este caso la puedo tener a la misma ruta, en la misma carpeta que lo que va a ser el HTML, pero podría estar en una carpeta aparte y poner las rutas como siempre se han hecho dentro de HTML. Vamos a poner dentro del archivo de HTML, pues ahorita un párrafo que diga esta fuente es Andale Mono. Que nada más componer esto, pues no se va a ver así. Digo, si lo veo en el navegador, pues estoy viendo una fuente que seguramente es Times. ¿Y qué necesitaría para ponerlo? Pues bueno, simplemente poner algo de estilos. En este caso, lo que necesitaríamos, bueno, sería poner el estilo, o hacerlo desde un archivo CSS y luego poner este query que se llama AddFontFace. ¿Dónde le digo, dónde se encuentra la fuente que quiero traer? La fuente del elemento, en este caso Andale Mono.TTF. Ese sería el primer paso. Y el segundo paso, bueno, ¿cómo lo voy a estar reconociendo? Porque a lo mejor lo voy a necesitar esta fuente para distintas reglas, para alguna selección de un encabezado, para alguna clase, para lo que yo guste. Entonces, sería decirle, bueno, FontFamily. Ponerle cualquier cosa. Vamos a llamarla MiFuente. Significa que en cualquier otra regla que yo esté poniendo, haciendo una referencia a mi fuente, entonces va a estar utilizando Andale Mono. Noten cómo aquí está manejando el espacio, que en otros casos he visto que también si no le ponemos el espacio, pues bueno, no le ponemos esa indicación de porcentaje 20, no hay problema. Pero por si las dudas, vamos a dejarlo. Y entonces puedo hacer ahorita una regla. Decirle entonces que tenga algo, bueno, para que se note que sí le está aplicando, vamos a ponerle un color. Un azulito. Un azulote. Y luego FontFamily. MiFuente. Vamos a revisarlo. Notamos entonces cómo ya se ve en palo seco, porque así es la de Andale Mono, y lo está colocando en todo el párrafo, pero bueno, pudiera ser como quisiéramos. Si yo lo quisiera aplicar solamente para un selector de clase, entonces puedo hacer una regla que llamaré regla 1. Y a lo mejor aquí haciendo un Span Class, decirle que ocupe regla 1. Solamente la estaría aplicando desde este lugar. Con lo cual, entonces ya el usuario no necesita tener a fuerza esa fuente porque nosotros se la estamos proporcionando. Ahora, quizá uno de los inconvenientes que pudiera tener esta parte, y bueno, va a depender del tipo de fuente, es el tamaño. En este caso, esta mide 110K, pero hay algunas fuentes que van a tener todos los glifos posibles, mayúsculas, minúsculas, acento a la izquierda, acento a la derecha, para todos los lenguajes. Entonces puede irse hasta un mega o dos megas de tamaño. Quizá para mi código, pues yo no voy a necesitar utilizar todos esos caracteres, esos glifos. Por lo cual, pues bueno, lo que se puede generar son unos subsets de fuente. O en otros casos, bueno, para no tener que depender de cuánto espacio yo tenga en mi servidor, pues vamos a utilizar algunos servicios donde estas fuentes, pues van a estar hospedadas en otros lados. Entonces, bueno, eso será lo que estaremos revisando en los siguientes videos. Utilizar algunos otros servicios que me van a proporcionar la posibilidad de usar algunas fuentes y que yo no las tenga en mi máquina. Pero si no necesito algún otro servicio o si no quiero registrarme algún otro servicio, bastaría con esta opción. Y bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias. Nos vemos mañana.